Bienvenidos a la lista de los trailers TV Show, mi gente, aquí en este nuevo episodio traemos a un orgullo del sector que publicamos en la plataforma por su logro aquí de cosas que traen al sector positiva, no solamente son denuncias de cosas malas con temas de la municipalidad y eso, también resaltamos a los jóvenes que por logros propios nos hacen enaltecernos como sector orgulloso. Aquí tenemos a Cris Berli Guerrero, señores, bienvenida Cris Berli. Gracias, hola. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. Le hago un poquito más la voz porque tú, así como te elevan el cielo, también tienes que elevarte la voz. Claro. ¿Cómo te sientes? Estamos bien, gracias a Dios. Bien. Todo bien. ¿Qué edad tú tienes, Cris Berli? Suéltate un poco, oíste. Veinte. ¿Veinte años tienes? Yo te hubiese preguntado eso de que llegarte, yo dije, tío, aquí está la cédula, mi madre que sí. Veinte años. Y esa era la primera pregunta que te iba a hacer porque yo te iba a convencer, yo para que te suelte cosas, pero me sorprendiste de una vez. ¿Veinte años tú tienes? Sí. Guau, tú eres una jovencita. Mira, Cris Berli, ¿de qué parte del sector aquí de los frailes tú eres? Del doce y medio. Doce y medio. Más o menos, ¿qué calle? ¿Pasa dónde tú eres? Calle Duarte, número 21. Calle Duarte, calle Duarte y bella, señores, para que los que quieran visitar. Cris Berli, ¿dónde tú estudias aquí en el sector? Yo ahora mismo no estoy estudiando, yo estoy... No, 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 o sea, ¿tú estudiaste aquí en qué escuela? Ah, en los frailes según, en San José de los frailes. En el San José, o sea, del doce al diez tú venías. Ahí tú terminaste la escuela de básica a bachiller. Ok. ¿Y los compañeros tuyos? ¿Tú aún mantienes conversación? Claro. La que se graduó conmigo, estudiaba conmigo en el San José. ¿Que se graduó de qué? De esa frata. También, a ti va a preguntar por ella también porque... Sí. No me quise acompañar. Pero el centro es vergüenza porque tiene más vergüenza que tú, pero... Sí. Ay, ay, ay. Entonces, ¿tú hiciste tu escolaridad aquí mismo en el sector? ¿No te fuiste aquí como alguno que sale que se abandique para otro sector? No, yo empecé cursando en la Corea. Ah, hiciste básica en la Corea. Exacto. Y el bachiller lo hice desde el primer bachiller hasta el cuarto bachiller en el San José. Ah, sí. Terminé siendo politécnico. Sí, porque en el San José no se abasca, ¿sabes? No. Ahora es politécnico. Pero tú eres coreana y sanjoseana. Sí, algo así. ¿Y te fallaste en la Corea por ahí? No, yo nunca he peleado. Nunca he peleado. Bueno, pues tú fuiste una de las pocas. Gracias a Dios. Porque tenemos aquí un amigo que se llama JB que peleó pila en la Corea. Él sí peleó ahí. Mira, Chris Berly. ¿Tú tienes pareja, tienes familia? Sí, actualmente tengo pareja. ¿Tienes pareja? Se cayó la vaina, manitumba eso. ¿Tienes niños, tío? Sí, tengo una niña. ¿Tienes una niña? Mira, Chris Berly. Fue muy interesante el ver cómo tú te dedicaste. Mira, esta corta edad, yo que tengo experiencia en aeropuerto, trabajé cuatro años en aeropuerto, siendo ya, cuando cumplí la mayoría de edad, hace tiempo. Y veía siempre las azafatas. O sea, como estas mujeres como muy adultas, qué sé yo, como que eran una gente... Sí, de mayor edad. ¿Sabes? Como que era algo, como que un sueño muy mayor. Sí. Pero tú, tan jovencita, interesada en este sueño, ¿qué te motivó a eso? Bueno, desde que cumplí mis 18 años, que puedes buscar empleo. Eso es bonito que te cumpliste. Sí. ¿Tú no crees que estás lejos? Sí. Desde que cumplí mis 18 años, pasé a buscar trabajo. Bueno, por el motivo de que uno siempre quiere trabajar, porque eso... No, porque quiere trabajar una cosa, pero el motivarte de que quiero esa azafata, que no lo haces. Mi motivo fue mi niña, porque yo tenía a la niña. ¿Tu niña te motivó? Sí. Luego, ingresé al aeropuerto como pasante. Pero espérate, antes que tú me lleves allá al terreno. ¿Cómo te motiva tu niña? O sea, tu niña... ¿Qué edad tiene tu niña? Tres años. Tres años. ¿Cómo te dijo, mami, yo creo que tú eres azafata? No, no. O sea, por la situación. ¿El niña te motivó a querer buscar trabajo? Exactamente. Pero el sueño tuyo de azafata. No, por ahí es que voy. O sea, déjeme ir. Tú, tú, tú. Sí. Entonces, yo procedí a entrar al aeropuerto, a trabajar al aeropuerto. Entré como pasante. Eran seis meses y duré un año y cuatro meses. ¡Wow! Sí. Ellos realmente no me querían botar, pero como el carnet tiene un tiempo de vencimiento... ¿Cómo que no te querían botar? ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo le digo? Como sacarme, yo no querían, porque realmente es un tiempo de seis meses. Realmente no se puede pasar de seis meses. Yo duré un año y cuatro meses por relaciones y eso. O sea, me socialicé. Luego yo veía como las azafatas y eso, así. Entraban, salían. Prácticamente yo también trabajaba adentro. Trabajaba adentro. Trabajaba también limpiando los aviones. Ok. Sí. Trabajaba servicios especiales. Luego de ahí ya me fui desarrollando. Mi dinero que yo gané ahí lo fui ahorrando. Y con eso costé mi curso. Tu curso de azafata. De azafata. Este tema de la nueva aerolínea a la jet. Sí. Ahí fue que hiciste el tema de... La graduación fue ahí. La graduación fue ahí. Sí. En un vuelo... En el aire. Claro, en el aire se graduaron ustedes. ¿Cuántos fueron que se graduaron ahí? Ciento... Ciento cincuenta. Ciento cincuenta mujeres. Y hombres también. Y hombres. ¿Qué son azafatos? ¿Cómo le llaman a eso? Tripulantes de cabina para referirnos a todos. Todos. Tripulantes de cabina. Pero ustedes le llaman azafata. Sí. ¿Y a ellos cómo le llaman? Realmente no sé. A ellos le dicen azafatos también. Azafatos. Sí. Ok. Entonces, óyeme algo. En 18 años, tu primer trabajo fue en el mismo aeropuerto. Sí. Como entraste en una aerolínea que contratas personal para el tema de aviones normal. Exacto. Como pasante de servicios especiales. Que son... La gente de silla de ruedas. El wheelchair. Ok. Ajá. Entonces, ahí fue que te envidiaste de las mujeres que bajan de los aviones. Sí, algo así. Y yo quiero decir... Ahí fue que te nació el sueño. Sí. No fue que tú viste en tu cama. Dicó que eres azafata. No, claro. Porque entraste al terreno, viste la gente, la mujer. Sí, claro. Ya. Me van a decir que va por esto, pero a veces... Yo no lo voy a decir también. Yo voy a decir que esa mujer es un avión, que sé yo cuánto, pero está bien, otra cosa. Mira, vi muchos comentarios en la publicación que te resaltamos en la plataforma. Donde hacían referencia de que, wow, Cris Berli. Ese nombre tú me explicabas de dónde viene ahora. Sí. Muchos que pensaron que tú te ibas a tener por el tema de las circunstancias de que tuviste una niña y eso, a temprana edad, y mira a dónde has llegado. Sí, claro. ¿Qué te hace sentir ese tipo de comentarios? Me hace sentir muy bien, realmente, porque yo siempre he tratado de dar lo mejor de mí para mi niña, para que ella sea igual que yo o mejor que yo. Amén. Claro. ¿Y esa persona que tú reconoces, quiénes fueron los que comentaron ahí? Algunos sí, pero realmente el comentario que más me gustó no supe quién es. Ya. Porque te hice un nombre, o sea, no especificó a una persona. Ok. ¿De alguna cuenta? Exacto. Ok, qué bueno. Una pregunta, de la tata que te voy a hacer. ¿Cómo tú te visualizas, qué sé yo, ya que estás en el terreno de azafata? De aquí a, qué sé yo, dos años. ¿Cuál es el sueño de azafata? ¿Aparte de querer volar el mundo? ¿Qué más tú te ves? ¿Más para allá? ¿Hay otra cosa? ¿Tú quieres ser piloto, qué sé yo? Bueno, sí. ¿Sí? Claro. ¿Tú quieres ser ya? Me gustaría ser piloto. Ok. O sea, que pronto tenemos aquí en el flyer una pilota. Claro. ¿Y no te dio miedo a ti que iniciaste en el sueño de azafata? Que está en el aire. Porque eso es una adivinanza. ¿Está en el aire? No. ¿No? No. A mí me da miedo particularmente, mira. Ah, está en un techo de un segundo piso y mira para abajo. No. Ni me varié ni nada. ¿Nada? ¿Y el primer vuelo tuyo? Tres veces yo he ido ya. Tres veces todo en el aire tú ya. Oh, ya. ¿Pero con trabajo o...? Praticar, practicar. Praticando como tripulante. Sí. Ok. Y entonces, ¿ustedes después definieron algún tipo de aerolínea que van a trabajar cada una o van a trabajar en Arayet? No. Eso es un ejemplo. La aerolínea que nosotros queramos. Bueno, si solicitamos en toda la aerolínea, la que nos llaman, podemos servirla. Ah, ok. Ahora usted tiene como que depositar las credenciales, aerolíneas, buscar trabajo. Sí, claro. Ok. Entonces, una pregunta. Tú, la compañía que se encargó de gestionarle eso a ustedes, ¿cuál fue? Eh, no. No, porque yo vi como que fue una agrupación. Ah, esta misma, esta misma que tiene aquí. Y Aska. Esa que se encarga como de... Esa es la institución, sí. Ahí se inscriben. Sí. O sea, yo quiero que tú me digas a la muchacha, esta que tiene el mismo sueño tuyo, cómo logras conectar con el tema de Cezza Fata. Ella misma, la chica, la que se graduó conmigo, teníamos mucho buscando, o sea, dónde hacer el curso. ¿Era trabaja contigo también en Aeropuerto? No. No, ya no. Ahora sí, actualmente ella trabaja en Aeropuerto, como Lompol, pero ella no trabajaba allá en ese tiempo. Y yo le dije a ella, cuando salimos de la escuela, ella me decía que ella quería ser tripulante, yo también. Ella me dijo, vamos a ponernos para eso, vamos a buscar en Instagram, tú sabes, publicaciones, no sé, cosas. Y yo le dije, bueno, pues claro. Y ella me envió esta academia. Ok. Y nosotros, inmediatamente ella fue, se inscribió y luego fue donde mí y me pasó los datos y yo también fui. Y me inscribió, nos inscribimos las dos juntas. Interaviation Services. Ajá. Ok. Y Aska. Entonces, esta muchacha que quieren ser azafata, ¿cómo ella, ya que tú te pusiste de vaga con tu amiga a buscar en Instagram? Sí. Pero te contrata eso, entonces, ¿cómo para ella evitarse esa búsqueda que tú tuviste? ¿Cómo ella se inscribe en ella? ¿Ella o ellos? Claro, puede ser ambos. Eh, deben de ser mayor de edad, 18 años. Si tienen 17, no importa, porque pueden ser con la copia de la cédula de los padres, de ambos. Eh, tienen que llevar su ato de nacimiento, su certificado de bachiller. Algunos requisitos más que ella piden 7,500 pesos de inscripción. Ok. 7,500 pesos de mensualidad. ¿Y qué tiempo dura? Un año. Es un sacrificio que lo vale, yo entiendo. Ah, exactamente, realmente. Estaba ubicada en la Chulchi. Ahora mismo está ubicada en la Chulchi, pero anteriormente estaba ubicada, bueno, la Chulchi también, Piantini, por ahí, un poquito más antes, de la Sirena. Bueno, ya, está bien, que te lo busquen ahí. Exactamente. Y Aska. Eh, una pregunta. Eh, tu familia, al ver tu logro y tu cosa, ¿cómo se sintieron? Muy feliz. Ellos están muy contentos. No, no, pero eso como que no me vale a mí. ¿Qué, qué, cómo te sentís en tu familia? ¿Te brincaron? ¿Te saltaron? No, pero ¿qué? ¿Te volvieron a una fiesta? ¿Te volvieron a un sancocho o qué? No, no, ella no. No, a mi papá realmente le gustaría, hasta bájame el cielo, pero me ahora mismo, hasta bájame el cielo, pero no puede realmente. No, pero la intención es lo que importa. Exactamente. Y la familia que se sienta agradecida. Sí, claro. No, él siempre me, él siempre me, me agrada. O sea, siempre me da un agrado, sí. ¿Tú y tu esposo? También. Sí. Sí. No, 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 no se siente ahora como medio, porque tú vas a durar tiempo trabajando ahí en el aire ahora. Es un trabajo complicado, mujeres, no crean que nada más que me vestí bonito, subí en un avión y le di para allá. Claro. Sea zafata, es un trabajo, mire, que las mujeres, ay, esa mujer para en el aire nada más, esa mujer. Pero mire, es un trabajo complicado. Claro. Y tu hija, ¿qué sientes ahora, qué tú sientes ahora con tu hija? Así que ya veo tu logro y tu cosa. Bueno. ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo tú ves a tu hija ahora? Obviamente le esperamos al futuro, tú dirás, con el tema de tu logro. Pero tú viste a tu hija y dices, concho, mami, yo quiero que tú en el futuro te encamines también por aquí y por allá. ¿Qué tú piensas con tu hija ahora? Bueno, realmente. Ese es tu fuerte, porque si no, si yo a veces uno no tiene como un motivo para arrancar. Claro, claro, no, realmente a mí no me gustaría que ella se vaya, imagínese, por el mal camino, pero después ya ellos son los que eligen. Me gustaría que ella sea más o mejor que yo. Amén. Claro. ¿Tú tuviste algún susto en el avión ahí arriba? No. No. ¿Nadie jaló de que la puerta de emergencia sin querer ir arriba en el aire? No. ¿Nunos zapatos? Se hacen simulacros, pero no... ¿En el aire? No, en el aire no. Ah, pues voy a decirte... No. Ya. Pero claro. Mira, Chris Verley, antes de terminar la entrevista, algo de lo que más me sorprendí realmente es que tú tienes que 20 años, porque oye, oye, eso, 20 años. Sí. Cuando yo estaba en el aeropuerto, que cumplí la mayoría de años, nunca soy un viejo tampoco, pero, y cuando tenía 20 años también estuve ahí. Con 20 años nunca pensé de que conocí a alguien que estuviera en tu profesión. Me siento honrado realmente de que tú compartamos el sector. aquí y a tu amiguita también, que no vino por vergüenza, de la risa. ¿Qué también tiene la imagen tuya? Sí. Oye, pues son jovencitos ustedes. Ellos son más pequeñas que yo, prácticamente, 19. Ellos cumplen 20 ahora. Mira, qué bien. Sí. ¿Tienes hijos también? No. Ah, menos, ella no tiene hijos la otra. No. ¿No te has casado? No. No te has casado tampoco. Chris Belli, ¿algún mensaje a la juventud que tú quieras darle para despedirle? Y me deja tus redes sociales también. ¿A qué te siguen? Realmente me gustaría que la ofrela siga creciendo, que nada más no somos Katherine y yo. Podemos ser todos y juntos somos más fuertes. Ya. Chris Belli Guerrero. ¿Chris Belli? Guerrero. Chris Belli Guerrero. Ese es mi Instagram. Ese es tu Instagram, ¿verdad? Sí, y en Facebook también. Y en Facebook. ¿Y el número de teléfono? 829. Bueno, Chris Belli, encantado de haberte tenido en el espacio. Gracias. Para nosotros es un orgullo realmente. Y pronto vamos a estar aquí dando una primicia de premiaciones que vamos a dar aquí en la cabina. A personas que tienen una cifra muy destacada con logros como tú, como el túnel. Claro. Bueno, suscríbase al canal de YouTube. Compartan el contenido. Apoyennos en otras cuentas de Patreon. ¿Cómo es? Patreon. Diagonal. ¿Cómo es la cosa? Alerta a los frailes. No, Patreon. Diagonal. Alerta a los frailes. Ya que sepan, apoyennos ahí. A esas personas que viven en el extranjero. Que nos aporten ahí para el tema del sustento del proyecto. Vamos a estar compartiendo lo que quieren. Un link aquí debajo. Ya ustedes saben. Muchas gracias.